A propósito del concierto del artista Bad Bunny, que se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot los días viernes 18 y sábado 19 de noviembre, el Metro de Medellín extenderá su horario una hora más, es decir, hasta las 12 de la noche, para facilitar el desplazamiento de nuestros usuarios. En ese sentido, entre las 11 y las 12 de la noche, solo tendremos ingreso por la estación Estadio y salida por las demás estaciones del sistema. Para llevar a cabo esta extensión, las líneas que estarán habilitadas son la línea AIB del Metro, todos los cables excepto la línea LDRB, línea 1 de buses y el tranvía. Invitamos a todos nuestros usuarios a vivir la cultura Metro y recomendamos llegar con su medio de pago cargado para que el ingreso sea más fácil y ágil.